Sí, la verdad que hoy estamos arrancando la preparación, primer día de trabajo. Llegaron todos los jugadores, ya llegaron los refuerzos, llegó el cuerpo técnico nuevo. Así que bueno, encarando una nueva ilusión de jugar en la máxima categoría del voley argentino. Bueno, hablando del cuerpo técnico nuevo, me imagino que por justamente la experiencia que tienen genera muchas expectativas en el público, en los simpatizantes y especialmente en el equipo. Sí, sí, hemos cambiado este año el entrenador, el entrenador para este año Alejandro Colevich, un entrenador que viene con una vasta experiencia, trabajar muchos años en Buenos Aires, después hace tres años que viene trabajando en Alemania y tomó como un riesgo y un desafío dirigir un equipo de liga argentina de voley, sabiendo lo que el prestigio de la liga argentina significa. Estaba trabajando en la Bundesliga, que es la liga mayor de Alemania, como asistente, y bueno, le planteamos el desafío de ser el entrenador principal para este año para la liga, para el club Paracao, y bueno, lo aceptó, un poco porque lo conocemos, sabemos cómo trabaja, la seriedad y la responsabilidad, y aparte, esto de darnos una cuota de profesionalismo de alto nivel, que significa haber estado en ese nivel de la liga alemana. Bueno, hay una insignia, ¿no?, de Paracao, que es apostar a los valores, al semillero, a quienes vienen desde chicos, formándose y que llegan también a esta liga nacional. Sí, si bien la liga exige un nivel de jugadores, que bueno, nosotros este año hemos traído refuerzos de ese nivel, también apostamos a que los chicos del club sean los que se vayan incorporando paulatinamente en el proceso de trabajo durante toda la liga. Tenemos dividido el grupo en dos, los chicos que van a jugar, que son los que teóricamente serían el plantel titular, de los cuales hay jugadores originarios del club, plantel propios de Paracao, pero también tenemos un plantel paralelo con todo el trabajo de desarrollo de la categoría formativa, en cual también va a estar trabajando Alejandro y dándole ese toque, ese plus de desarrollo también a ellos, para ir preparándonos para el día de mañana, es decir, bueno, Paracao se presenta a jugar la liga con jugadores autóctonos desarrollados de la base del club. Gracias. 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 Gracias.